¿Qué opinas, Rodrigo? Hola, hola amigos. Somos Saldo y Rodrigo del Vlog del Decorador. Y hoy vamos a una casa a Vanetchea. Como hoy Vanetchea. Este recibidor, la verdad es que, mira, mal no está. Pero está como muy sin asunto, como que le falta personalidad, ¿cierto? Sí, te iba a decir exactamente lo mismo. La verdad, como que nos genera impacto. Y bueno, y ese arrimo siento que tampoco le pegan ni le juntan. Está medio raro ahí. Un estilo muy... Muy... Muy le... Y en esta pared gigante de acá, yo creo que hace falta algo. Se ve como muy pelado, ¿cierto? Sí, de hecho, cuando tú vas caminando desde, me imagino, desde el living hacia la cocina, ves este espacio y es como, oye, como que me falta algo, como que me pego en el muro. Necesita un remate. Exacto. Eso necesita el remate. Bueno. Como te explico, ¿qué vamos a hacer con eso? Un salito así. Mira. Te la aloja. Hay que poder dejarlo afuera también. Sí. Es verdad, como que aquellos necesitan urgente un living. Acá en el comedor también tenemos estos móviles que son muy clásicos y realmente no son como la onda de vivir los míos. Además que son pequeños, o sea, yo sé que ellos vienen de un departamento, entonces trataron de como reutilizar los productos. Pero de repente pasa eso, que uno se va a ciertos otros espacios y lo que tenías antes no le funciona. Y aquí claramente le pasó eso. A ver, me es flaco. En el recibidor vamos a poner papel mural. Siento que papel mural siempre da el toque que uno necesita de impacto cuando uno entra a la casa. Y yo creo que en particular esta casa necesita como algo así. Tenía, esta casa tenía el problema de ser sin asunto. Entonces necesitamos darle personalidad y el papel mural es lo ideal para eso. Sí, y bueno, vamos a mantener el espejo. Acá. Acá. Vamos a mantener el espejo, pero vamos a cambiar el arrimón. Sí. Sí, y además vamos a agregar otro espejo, un espejo de arco. Me encantan los arcos. Además que da la sensación de que hubiera un pasillo hacia allá. Así que me gusta mucho como esto multiplica el espacio. Y bueno, siguiendo hacia acá, hacia el living comedor. También vamos a hacer todo nuevo. Vamos a pintar en este color verde. ¿Te gusta este tono de verde? Sí, me gusta este tono de verde. Lo tengo en mi casa. Sí. Precioso. Y además acá también queríamos algo distinto. Así que vamos a poner un cuadro que es como muy parecido. ¿Tú lo has visto en otro lado? Como que lo conozco en alguna parte, ponte tú, no sé, como que lo he visto en una casa. Algo como rosado, así. Como que lo veo todos los días. Me suena, sí. Pero acá lo vamos a poner aún más grande, cosa de que sea bien imponente. Me gusta esta onda media industrial que estamos entregando. Sin embargo, no es que sea full industrial, pero sí esos toquecitos. Tiene una toquecilla. Vamos a configurar el living con este sofá de tres cuerpos, dos poltronas y una banqueta, armando una U para que se arme esta área de conversación. Además, este living tiene una proporción bien extraña porque es bien largo. Entonces, de alguna manera tenemos que cerrarlo un poquito para que se sienta más acogedor. Y bueno, una de las técnicas que siempre utilizamos para poder juntar estos dos espacios y no se sientan como dos espacios separados, es como poniendo muebles o algún objeto. En este caso vamos a poner este buffet que además que le va a permitir funcionar para el comedor, también tiene cierto espacio como para el living. Entonces esto como que te va a unificar el espacio. Los aromas son una parte muy importante de la decoración porque no solo se trata de poner cosas bonitas, sino que se da toda una experiencia. Por eso nosotros siempre utilizamos estas varitas aromáticas porque no solo se ven bonitas, sino que además dan un aroma súper rico. ¿Y ustedes quieren ver cómo queda finalmente esta casa? Pero antes, denle un me gusta, por favor, les va a encantar siempre. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. ¿Y qué les pareció el resultado? A nosotros nos encantó esta paleta de colores, de verdad que está soñada. Y si les gustó, obviamente suscríbanse a nuestro canal y también denle a la campanita que lo vamos a estar ahí subiendo y lo van a estar viendo el video primero. Y nos vemos próximamente en una nueva DECOAVENTURA. ¡Chao, chao! ¿Te gustó este video entonces? Por favor, dale un me gusta, su me gusta es mi sueldo. Y si te gustó este video, quizás hay otros videos que te puedan gustar y aquí hay unas muy buenas sugerencias. Dale aquí, dale aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!